Mascarilla de colágeno anti-envejecimiento con tan solo dos ingredientes, vaserina y cápsulas de vitamina E. Súper fácil de hacer para todas las edades, elimina el líquido de expresión y arrugas. La vaserina contiene vitamina A y B. Está presente en las mascarillas anti-envejecimiento y evita la oxidación de las células de la piel. Voy a poner media cucharadita en el recipiente y dos cápsulas de vitamina E que la podemos encontrar en los comisariatos, supermercados o farmacias. Y vamos a mezclar estos dos ingredientes. Esta mascarilla te va a ayudar a reducir los signos del envejecimiento con la ayuda de la vaselina y la vitamina E. Bueno, combinar los beneficios de la vitamina E con la vaselina puede tener unos maravillosos resultados. Es muy fácil de hacer, fácil de conseguir, ingredientes increíbles que los podemos conseguir hasta en nuestra casa. Voy a tener unos ingredientes resultados en una piel muy agrietada con líneas de expresión, patas de gallo, también con las líneas del entrecejo y todas las arrugas que tengamos en la cara, incluyendo el cuello y el pecho. Voy a mezclar muy bien y eso es todo. Y lo que voy a hacer es aplicarla en mi rostro sin maquillaje, limpia, muy limpia, libre de suciedad y de impurezas. Esto es super fácil de hacer, muy recomendado para todas las edades y para todo tipo de piel. La vaselina es un tratamiento muy útil contra las arrugas, pues está presente en las mascarillas anti arrugas que ayudan a tonificar e hidratar la piel. Esta es una mascarilla facial reafirmante, la vitamina E deja la piel lisa y tensa. Así que es super recomendadísima, yo la pongo en toda mi carita y como ya les había dicho también la puedes usar en el cuello y en nuestro pechito. Y la voy a dejar actuar por unos 20 minutos y listo. Mientras tanto yo sigo haciendo las cositas de la casa, lavar los platitos, estar en mi computadora revisando los correos, cualquier cosa, amigas y amigos. Esto es para todo tipo de piel, para todas las edades, para prevenir y eliminar arrugas. Esto es muy fácil de retirar. Después de los 20 minutos que ya han pasado, yo la voy a retirar con una tuallita húmeda porque la vaselina y la vitamina E mezclada son muy densas. Entonces yo la voy a retirar con una toallita húmeda y luego puedo lavar mi rostro con abundante agua. Y realmente la va a dar una piel brillante, muy bonita, muy suavecita. Hazla tres veces por semana en la noche. Cuídate y chau.